Bueno, familia, gente que me seguís, dar las gracias, sobre todo, por todo el apoyo que me habéis dado durante todo este tiempo. Pero creo que he tomado una decisión. Y tenéis que aceptarla. Sé que es duro a veces, pero bueno, yo creo que es lo mejor. Porque la verdad es que después de tantas y tantas y tantas vueltas, pues he decidido que no voy a dar ni una más. Porque es que me mareé muchísimo. Ah, pensaba es que iba a decir que... ¡Suscríbete al canal!